Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo en este martes. ¿Cómo nos espera lo que resta de la semana? Vemos en la imagen de satélite avanzando la onda tropical número 13 al sur de las costas de la península de Baja California. Bueno, deja de afectar al país, sin embargo, bastante inestabilidad aún se presenta en el interior de la República Mexicana debido a dos canales de baja presión, la humedad que proviene de ambos litorales y además viene una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán. Ya sabemos, avanzan de este a oeste, reforzarán posteriormente las lluvias aquí en el estado de Jalisco. ¿Qué es lo que tenemos en la ciudad de Guadalajara? Para que tomes tus precauciones el día de hoy, una temperatura al momento de 18 grados, más tarde sube a los 32, bastante, bastante calor, así que continúa hidratándote bien a lo largo del día. Los próximos tres días vemos miércoles, jueves y viernes, temperaturas mínimas de 17, 18, hecho las máximas de 31 y 32 y ya se avecina el pronóstico de lluvia para jueves y viernes. Hay más información, que tengas un excelente día.